No puedes hacer esto. Yo te enseñé a casar. No quiero tu permiso para... No puedes desaparecer y luego volver aquí fingiendo que no ha pasado nada. Lo sé. Te debo una explicación. Por eso quise hacerlo antes. ¿Por qué no me dijiste a dónde ibas? ¿Lo de los Acrida? Mary... ¡Me dejaste sola! ¿Qué te da ese derecho? Porque eres muy necia. Igual que yo. Si te decía lo que iba a hacer, sé que ibas a querer ir. Hice todo lo que pude para alejarte de mi rastro. Porque no podía... No... No quiero que acabes como Maggie. Pudiste haber sido cualquier cosa, Mary, lo que fuera. Pero cuando puse ese cuchillo en tu mano, elegí esta vida por ti. Te forcé a seguir mis pasos como mi padre me obligó a mí. Estuvo mal. No quiero que me odies como lo di a él. Oye. Quisiera decirle a Oppenheimer que inventé una bomba que acabe con todos los monstruos y tú te liberes de esto para siempre. En cambio hallaste a los Acrida. No puedo devolverte esos años. Pero soy tu padre. Tengo que tratar. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Larkin. No está aquí. ¿Dónde está? Oh, qué bien. Trajiste a tus propios fans. Esperaba que lo hicieras. Reservé todo el lugar para ti. No es barato, pero lo vale. Ahora... ¿Qué tenemos? Cuchillos. Agresivo. ¿Qué tal si igualamos las cosas? ¡Pelea, cobarde! ¡Cuchillos! ¡Cuidado! ¡No está funcionando! ¡Estos no son el verdadero! ¡Cuidado! Esto puede doler mucho. Lo tenemos, papá. Sí. Gracias. Pero... No voy a caer más en tus trocos. Maldición. Me ganaste. ¿Cómo supiste que no era yo? Él se delató. Tú no eres zurda. Conozco a mi hija. ¿Hay polvo aquí o solo soy yo? Eso fue... Esperen. Ese fue un hermoso momento, padre e hija. La verdad. Lo admito. No. Ah, sí. Porque todo buen timador. Y por supuesto, soy el mejor timador. Debe tener un último as en la manga. Deberías estar muerto. Oh. Para ser la genio de esta operación, tú... No eres muy lista. Y eso considerando que eres lista. Piensa en eso. Dale un vistazo a la traducción de ese hechizo. Es gracioso. Es gracioso. O. Y eso es lo que me ha publicado. Gracias.